¿Por qué es tan importante la experiencia del cliente a la hora de generar fidelidad sobre una marca? Esa pregunta es para William Pimentel, nuestro invitado de Freshworks. Bienvenido William y bueno, ¿qué nos responderías? Juan, gracias por la oportunidad. Bueno, en la visión de Freshworks, creo que la construcción de la fidelidad del cliente pasa por tres puntos básicos. Primero, es construir la relación con el cliente, la experiencia de compras. ¿Cierto? La experiencia de uso de la solución, que tiene que ser muy sencilla. La segunda experiencia de la marca, la reducción del costo de adquisición de nuevos clientes, porque la continuidad del negocio es súper importante por toda la construcción de la marca. Y el tercero, la construcción de la relación con el cliente a través de una experiencia y de la relación con las plataformas que construyen los clientes en el mercado. ¿Cómo lograr esa fidelidad y esa experiencia del cliente que sea memorable más allá de la unicanalidad, multicanalidad y demás términos? Bueno, primero, la utilización de la solución es mucho más sencilla. O sea, hay que tener una solución que sea sencilla de usar y sencilla de consumir. La segunda es una atención completa a las personas, el proceso, las herramientas de negocio, la construcción, la experiencia, la solución con el cliente. Y por último, yo creo que el punto de contacto único a través de múltiples canales de llegada al cliente. Básicamente los tres, Juan. ¿Qué papel juega, William, la tecnología para generar esa experiencia del cliente que sea memorable? Hoy, un poco las encuestas, el mercado que hemos construido y comprado en Freshworks, 70% de los compradores online prefieren tener uno canal de comunicación con las compañías a través de múltiples plataformas, ¿no? Entonces, la solución, la tecnología tiene un proceso en personas, un impacto en personas, un impacto en procesos e impacto en la tecnología que se usa para llegar a múltiples clientes, ¿no? Hoy, 66% de los clientes usan la plataforma de teléfono celular, el móvil, para comprar online, por ejemplo, ¿no? Entonces, el uso de la plataforma a través de un, por ejemplo, de un celular, a través de múltiples canales de construcción de comunicación es súper importante. Y la parte de mensajería se transformó en 50% del negocio. O sea, los consumidores no quieren más llamar a un call center, no quieren llamar más a un centro de atención al cliente. Quieren hacer toda la interacción con las plataformas de comunicación por mensajería. ¿Cuáles serían esos desafíos que enfrentan las marcas que quieren fortalecer esa buena experiencia de cliente? La primera, Juan, es mantener una experiencia sencilla, simple, de comunicación a usuario, ¿no? A través de canales de WhatsApp, de texto, de voz, de chat. O sea, hay múltiples formas de llegar a un cliente hoy, el cliente llega a la compañía, pero la interacción, la experiencia del usuario, la plataforma, hay que ser sencillo, ¿no? La segunda es cómo las compañías están construyendo la relación con un cliente, ya que existe un cliente existente en la plataforma de consumo, ¿no? Es mucho más fácil a la compañía mantener un cliente satisfecho de diversas maneras que adquirir un cliente nuevo porque el costo de la adquisición es tremendo, ¿no? Y el tercero, creo que mantener un punto único de contacto con ese cliente, con respuestas, con llamadas, con comunicaciones en dos direcciones, es súper importante para las compañías de solución de la plataforma de Customer Experience de hoy. William, danos algunos ejemplos de diseño, de experiencias de cliente que tú consideras que son muy buenas. Bueno, tenemos el cable Freshworks, tenemos más de miles de clientes en Latinoamérica, ¿no? En Brasil, en México, Colombia, por toda Colombia, en Argentina, pero, o sea, toda Latinoamérica. Yo creo que la parte de, hay implementaciones y clientes por todas las plataformas, pero yo creo que las compañías aéreas, por ejemplo, es un ejemplo de cómo podemos, a través de mensajes de texto o de WhatsApp o de interacciones que no sean llamadas de voz, cómo podemos adquirir productos, servicios o arreglar problemas que tenemos de experiencia con clientes, de servicio a clientes, es el primero. El segundo, la parte de seguros, ¿no? Tenemos compañías de seguros que podemos también hacer toda la interacción de los reclamos de seguros, ¿no? En diversas formas a través de la plataforma de Freshworks. Y por último, la parte de educación, ¿no? Universidades, escuelas que tenemos implementadas con diversas formas de comunicación, de nuevo, usando plataformas de Freshworks, de interacción con clientes, y son casos de suceso que tenemos de mantener el cliente leal, ampliar la experiencia con clientes, ¿no? A través de un punto único de contacto, experiencia segura, es sencilla al cliente final. William, muchísimas gracias por aceptar la invitación, estará acá con nosotros en nuestro programa de televisión. Gracias, Juan, por la invitación, un gusto hablar con ustedes, y por favor, vamos a mantener contacto y Freshworks para ayudar a ustedes en el mercado. Gracias por todo. Muy bien, este es Negocios en tu Mundo, Inspiración para la Acción Consciente.